Inventario 17BE71522 corresponde a un vehículo Nissan Sentra modelo 2008 color plata Este vehículo presenta daños por inundación Su fase delantera presenta ligeros tallones igual que su cofre Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo cuenta con su batería, computadora, portafiltro de aire, caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite limpio Su aceite no se alcanza a ver mezclado con agua Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con sus riñones placasero Quedan tasas gastadas, un 40% de vida Para brisas de buenas condiciones, las puertas, el espejo Pasamos al interior, vestiduras de tela, vestiduras sucias El vehículo es automático, cuenta con su exterior original, no cuenta con tapetes La alfombra mojada y llena de lodo Igual que las molduras Parte interior trasera, vestiduras sucias Cuenta con tapetes en la parte trasera llenos de lodo Mojados, las molduras, la parte trasera en buenas condiciones Su fascia, varios tallones Cuenta con su calavera izquierda, calavera derecha Interior de la cajuela Cuenta con su llanta de refacción y su llave de ruedas Pasamos a su costado derecho Puerta trasera abollada Doblada la puerta Al interior lado derecho Las molduras llenas de lodo Igual que la banca del asiento Mojado de la parte baja Cuenta con su espejo derecho Cuenta con su espejo derecho Cuenta con su su posione